El Real Madrid más líder después de ganar a Unicaja de Málaga, los 10 triples de Marcus Howard para hacer historia en el Basconia y el Berogán que asalta el Palau Blougrana y pone la zona del descenso al rojo vivo. ¿Preparado para analizar la jornada número 25 con todos los resúmenes? ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de ACB, contada, resumida, analizada en 10 minutos. Tu sección, que cada lunes está aquí para contarte todo lo que pasa en la mejor competición doméstica del planeta y es que la Liga ACB nos deja muchos detalles que vamos a tratar de analizar, diseccionar y vamos a ver los 9 resúmenes con resultados, clasificación, quinteto de la jornada, con absolutamente todo. Os he contado varios detalles, es que la zona baja es tremendo lo que se está viviendo, con la victoria de Berogán ante el Barça en el Palau se ha desatado una auténtica locura, se está moviendo el mercado en esa zona baja también, los 3 equipos que estaban en zona media dan un pasito hacia adelante, el Barça se mete en un lío después de perder ante Berogán y el Vasconia sube posiciones para estar ahora mismo metido en playoff. Locura, locura total, así que vamos a ir contando y analizando absolutamente todo. Os pido por aquí abajo que os suscribáis y os voy a contar una cosa que vais a decir, ¿qué majo Sergio que me va a contar esta historia? Mira, hoy he adivinado qué es lo que pasa, porque hay gente que me dice, es que Sergio, he activado la campanita y no me llegan las notificaciones de tus vídeos. ¿Sabes qué ha pasado? Lo he averiguado, he preguntado a fuentes muy importantes y me han dicho lo siguiente, si has hecho la aceptar, suscribirte y darle a la campanita, tienes que ir a la aplicación en tu móvil y aceptar los permisos para que te pueda enviar notificaciones, si no, no te va a enviar, o a tu ordenador o cualquiera de tus dispositivos, a tu tablet, a tu iPad, si haces eso, te van a llegar todos los vídeos que son 1, 2 o 3 al día de Sergio Vázquez Barra Baja Blogs al canal, así que con eso ya lo tenemos solucionado, además yo voy a saber si lo habéis hecho o no, porque en las estadísticas aparece este tipo de cosas, así que si lo hacéis, ajustes del móvil y directamente te salta para permitir que YouTube te mande notificaciones y te va a mandar las de tu canal de confianza, el canal de Sergio Vegas. Bueno, vamos para allá, vamos a ver los resultados, lo primero, ahí tenéis, bueno, pues partidos del sábado tremendos, como la victoria del Vasconia 104-88 ante Covira en Granada, UCAM Murcia, que da un paso de gigante, no solo para estar en playoff, sino para ser cabeza de serie, le ganó a Bradoiro, ganó también Manresa en el Congos a Gran Canaria y aprieta la zona de playoff, ahora lo veréis, y también Lenovo Tenerife en una victoria muy importante ante Moura Mancandorra en el Principado. El domingo por la mañana el Barça perdió en Tebrega en 85-88 y Vivao Vázquez ganó a Juventud de Badalona después de esa remontada histórica del equipo de Jaume Ponsarnau, 92-71. Y para el domingo por la tarde, 103-96, ganó Vázquez Zaragoza a Zunder Palencia, Vázquez Girona le ganó a Valencia Vázquez en la puerta o en la previa de una jornada doble decisiva para el equipo de Alex Mumbrú y Unicaja de Málaga perdió en casa 81-87 ante el Real Madrid en un auténtico partidazo. ¿Cómo queda la clasificación? Bueno, pues lo he comentado en titulares, Real Madrid líder en solitario y da la sensación de que de aquí al final será de esta manera, 22-3. Unicaja, 20 victorias segundo en la tabla, ya prácticamente también yo creo que segundo de manera definitiva. 16 victorias para Barcelona, UCAM Murcia, Drillland, Gran Canaria, así que cuidado cómo está esa tercera y cuarta posición. 15 victorias para Lenovo Tenerife, Valencia Vázquez, octavo ahora mismo Vasconia, pero igualado con Manresa y Juventud de Badalona, así que ahora mismo 10 equipos o sobre todo 8 luchando por 6 plazas. A partir de aquí, 3 conjuntos que ya van a vivir una temporada muy tranquila, que son Surnevilua Vázquez, Casa de Monsaragoza Vázquez, Girona con 10 triunfos, 8 para Moravanca Andorra que se está empezando a meter en un lío, 7 para Granada y Bregan, 6 Monbus Obradoiro y 5 para Zunder Palencia. Es decir que está todo apretadísimo y da la excepción, bueno, veremos si Zunder Palencia tiene un calendario complicado, pero como gana algún partido más se puede meter en esa pelea y yo creo que mínimo 10 victorias van a necesitar para obtener la permanencia. Vámonos con los resúmenes y el primero el partidazo de la jornada, primero contra segundo en el Carpena, Unicaja, Real Madrid. 81-87 ganó el conjunto blanco, un equipo que ganó primero, segundo y último cuarto, con un tercer cuarto de 24 a 16 favorable al conjunto andaluz. Para mí lo mejor fue Dílano Sekoski por parte de Unicaja con 20 puntos, 3 rebotes para él, repartiendo juego el equipo con 19 asistencias, carter 11, sima 10-3. Lloro Unicaja compitió de maravilla ante el Real Madrid, pero en los detalles finales el conjunto blanco se lo acabó llevando. Es cierto que hubo cierta polémica en alguna jugada final, pero la realidad es que el Real Madrid hizo valer sobre todo su poderío en el rebote, más 15 en esa faceta, 39% en triples, estuvo tanto Poirier y Tabárez, uno 10-6 y otro 11-6 y otro 10-4. Campazo firmó 11 puntos y 7 asistencias y Musa 19 puntazos. Es decir, el Real Madrid siendo un bloque muy compacto, sabiendo competir en los momentos finales y sacando una victoria ante un grandísimo Unicaja, que es cierto que ayer se podría ir enfadado por la derrota, pero que está en una posición fantástica para hacer, por ejemplo, una final de la Liga CB y ganar la BCL, que para mí es uno de los grandes favoritos. Otro partido, la gran sorpresa de la jornada, 8-5 Barcelona, 8-8 Río Breogán, o en este caso Breogán de Lugo, que con un último cuarto, con un 13-21, acabó llevándose la victoria y yo creo que dando un golpe sobre la mesa para obtener la permanencia. En una semana en la que ya se despidió Rob Gray, en el que siguen teniendo problemas físicos, pero sobre todo Sergi García con 23-5 y Nakic con 11 y Ben McClemore con una canasta final tremenda, acabó con 18 puntos, 5 rebotes, 4 resistencias, le dieron la victoria ante un Barça que dio descanso a Vesely, a la Proya Kalinic y lo pagó. Ville hizo un partidazo, 29, Darío 13 puntos, Parker 13 puntos también, 21 asistencias, 42% en triples, pero el equipo naufragó en defensa y el Barça pues cometió un error, yo creo que importante a las puertas de una semana doble en la Euroliga. Hay que hablar del cuarto de la tabla, Uca Murcia, 94, 81 ganó a Obradoiro, ganó primero, segundo y último cuarto, 41% en triples, Ennis a un nivel brutal con 12, Jonah Radevou demostrando que es un fichajazo, 16,6 rebotes, 2 asistencias, Rodion Skrux, 12,3,4, 24 asistencias en total para el equipo y un 70% en tiros de dos para acabar ganando un nuevo Obradoiro, que es cierto que tuvo a Pustovoy a buen nivel con 19,4, que Mendoza estuvo bien con 12 puntos, que Howard metió 21, Jordan, pero las 21 asistencias y 13 pérdidas y sobre todo perder el rebote y no estarían el 30% en triples, condenó al conjunto de Moncho Fernández, que tendrá que buscar revulsivos en el mercado, está sonando doctor en este momento para ser el refuerzo en el puesto de base y darles un salto de calidad porque ahora mismo yo creo que es el año que ven el descenso más cerca. Girona 92, Valencia 88, qué partido tremendo el de Girona y sobre todo la figura de Juan y Marcos, que bueno, pues fue definitivo para hacer ese 18-5-3 que le acabó dando la victoria a su equipo. Y luego estuvo muy bien también con 28 puntos, la verdad que volvió a ser la máquina andoradora que todos recordábamos, 45% en triples, cuidaron de maravilla el balón, solo 7 pérdidas y Valencia Basket. Notó la baja de Brandon Davis, problemas musculares, es cierto que ganó segundo y último cuarto, que ganó el rebote por 8, que Inglis estuvo bien con doble-doble, 18-11, que Christians metió 17 y Pangos hizo uno de sus mejores partidos con la camiseta de Valencia Basket, pero la realidad es que Valencia le faltó ese puntito competitivo y Girona demostró que tiene pólvora y que se quiere quedar otro año más en la Liga ACB. Y bueno, pues con esta victoria parece que los de Fontis Cachicari ya lo tienen encarrilado. Vasconia 104, Granada 88, un partido que fue de muchos puntos, que fue muy divertido, en el que Vasconia ganó primero, segundo y tercer cuarto, en el que Granada, gracias al rebote ofensivo, se acabó con 15, total en ataque, se acabó manteniendo bien en el encuentro, pero que hay que hablar del partido de Marcus Howard, 10 de 14 en triples, 37 puntos, que se suman a los 37 de la pasada jornada de Liga ACB, 100 en total en tres partidos, es impresionante lo de Marcus Howard, le acompañó bien Costello con 12-6, Moneke 24, aunque tuvo un sustito en el tobillo, y 7-10 para Cody Miller McIntyre. Por parte de Granada, bueno, no debutó Will Barton, que lo hará esta próxima semana, lo contaremos aquí en el canal, Russell 11 puntos, 4 asistencias, Luis Costa 11-6, y David Kramer 18 puntazos. Nos quedan cuatro resúmenes, Tenerife le ganó a Andorra en el Principado con un partidazo de Gios Hermadini, 23-10, muy bien acompañado de Marcelinho Huertas, cada vez se acerca más al récord de asistencias, y Kyle Guy, que haremos un vídeo esta semana hablando de jugadores que se equivocaron en verano, y ya os digo yo, que Kyle Guy es uno de los protagonistas, 17 puntos para él. También ganó el rebote, en este caso, Lenovo Tenerife, que ya ganaba por 13 de diferencia al descanso. Andorra, malos porcentajes de 3, 24%, Tyson Pérez, 13 puntos, 5 rebotes, Ocoye con 12, Maric con 12-8, y Montero bajó sus prestaciones, 7 puntos 6, asistencias no estuvo al nivel esperado. Y de manera flash, Manresa 78, Gran Canaria 71, Manresa ganó los tres primeros cuartos, y dejó visto para sentencia el partido, ante un Granca que tuvo un 17% en triples, fíjate, metió 20 de 40 la pasada semana, y aquí se quedó en un 17%, 14 rebotes más, cogió Manresa, Vadio tuvo un partido tremendo, 16-6, Robinson 12-8, y Martínez Guevén, 14-3, por parte de Gran Canaria, pues, Ethan Hupp 13-9, Schurna con 11, Landersberg con 11, pero la realidad es que estuvo lejos del nivel que debe tener un Gran Canaria, que quiere acabar en la zona alta de la clasificación, en este término de la temporada regular. Bilbao Vázquez, le sorprendió a Juventud de Badalona, que sigue todavía, bueno, pues, marcado por esa eliminación europea, en la EuroCup. Bilbao Vázquez, ganó los cuatro cuartos, metió 44% en triples, Horsby estuvo muy bien con 13 puntos, Higna son 14-8, hizo mucho daño en la pintura, Kulamay 17-5, y Smith 12 puntos, Juventud, el mejor jugador es Félix, 19-9, Tomic estuvo muy bien también con 19-9, Félix en asistencias, los nueve rebotes fueron para ante Tomic, pero no llegará al 20% en triples, con un rebote muy igualado, cometer 17 pérdidas, bueno, pues condenó al equipo de Carlos Durán a perder, y verse ahora mismo en un lío, pues, tremendo, para estar en esos puestos de play-off, veremos ahora con un partido a la semana, qué tal lo lleva el conjunto catalán, y Zaragoza, le ganó a Palencia, 103-96, en un partido en el que los cuartos impares decidieron el encuentro favorable al equipo de Porfifisac, 13-17 de salida, 31-23 a la reanudación tras el descanso, Justa estuvo muy bien con 18, Treiberheim 16-7, Michel Watt, de juego más de tremendo, ya lo habéis visto en el resumen, 15 puntos, 9 rebotes, y Sule 13-8. Palencia, pues estuvo bien Benite, con 17 puntos, Hans 15-6, Franca metió 25, pero la realidad es que perdió el rebote, y aunque tuvo buen porcentaje en triples, bueno, pues fue sorprendido sobre todo en los inicios de cuarto, y eso le costó demasiado al equipo de Luis Gil, que tendrá que seguir apretando y tratar de conseguir la victoria en su pista. ¿Y cómo queda el quinteto de la jornada? Pues un quinteto brutal. Juego interior, Giosen Madini, Treibergill Nasson, la verdad que un juego interior muy potente, y por fuera, Marcus Howard, Sergi García, y Iroegbu, que ha sido otra vez otro de los jugadores que nos sorprendió mucho en la primera vuelta, y ha vuelto a demostrar que tiene un nivelón. Todo contado y repasado, nos vemos en el próximo vídeo, te recuerdo, ese ajuste en el móvil para las notificaciones, nuestro curso de marca personal, que está a punto ya de cerrarse, luego no me digas que te has quedado sin plaza, aquí abajo en la descripción tienes toda la información, y seguimos hablando de básquet, que nos encanta, que nos interesa, que nos apasiona, y que lo pasamos en grande. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!